Bueno, ¿cómo están? Estamos aquí en el Parque Ciudad Jardín, en la hermosa localidad de Antonio Nariño, un parque bellísimo en la ciudad de Bogotá. Estamos en otra nueva jornada de Juntos Cuidamos Bogotá, un proyecto que tiene por objetivo venir aquí a los barrios, a los entornos escolares, y con pintura, con siembra, con recuperación del ornato y el urbanismo táctico, mejorar la seguridad, la convivencia y poner más lindo toda nuestra ciudad de Bogotá, los parques y los entornos escolares. Hoy es una jornada muy especial, por primera vez se vincula a este programa el gremio de Camacol y la empresa Amarillo, que vinieron aquí hoy, donaron su tiempo, donaron su material, vinieron con los voluntarios, directivos del gremio y las empresas. Agradecerle a María Angélica de Camacol, a Carolina de Amarillo, por creer en Bogotá, por creer en estos proyectos y seguir trabajando por la seguridad, la convivencia y el bienestar de los bogotanes. Para nosotros es un honor ser parte de esta iniciativa gremial, vamos a estar transformando no solo este, sino varios parques, porque creemos que todos aportamos un grano de arena y juntos cuidamos Bogotá. Hemos desarrollado esta campaña que se llama Adopta un Parque, donde están diferentes empresas del sector apoyando la transformación. Agradecer al gobierno por la iniciativa, estamos muy contentos de hacer parte de estos proyectos, estamos comprometidos con la recuperación del espacio público, con proyectos sostenibles como estos y para que nos tengan en cuenta en más iniciativas y a sumar todos. Un agradecimiento a todos los empresarios de la ciudad de Bogotá que pagan los impuestos, que con esos recursos tenemos inversión social histórica en la ciudad de Bogotá. Y para completar, qué mejor felicidad que, aparte de apoyar con los impuestos y con el empleo que generan, se vinculan a estos programas sociales, que tienen por objetivo, como dijo Carolina, María Angélica, de seguir recuperando Bogotá. Entre todos, los empresarios, la Alcaldía Mayor de Bogotá, los vecinos, estamos poniendo más linda nuestra ciudad. Chao, chao. Chao.